A ver, la Ley General del Ambiente es la ley marco que regula todo lo que tiene que ver con la cuestión ambiental en la provincia. Es una ley que tiene más o menos 15 años. Es la ley que crea la Secretaría de Gestión Ambiental, que luego devino el Ministerio a partir del año 2015, en el Ministerio de Ambiente. Y es la que protege todo lo que es la flora y la fauna autóctona o nativa que tiene la provincia. Por eso ahí hay un tema que había que aclarar, que ayer estaba un poco confuso, que era que había una jauría de perros y también había zorros y pumas. Los perros son animales domésticos que han sido domesticados hace ya 13.000 años más o menos. Descienden de los lobos y tienen su ámbito, el ámbito de aplicación es competencia municipal porque es una mascota que vive en los medios urbanos con las familias o con las personas. Y después tenemos los pumas y los zorros que son animales que no han sido domesticados y por lo tanto son salvajes y se encuentran en plena libertad. Y eso es lo que el Ministerio de Ambiente debe proteger. Puedo decir, el perro tenía dueño. Cuando tiene dueño, se tiene que hacer responsable de dueño. Ya entramos a la tenencia responsable. Los que lograron una ordenanza que salió el año pasado en San Salvador de Jujuy, salió entre septiembre y octubre del año pasado, habla de la tenencia responsable de las mascotas. Y le prohíbe esa ordenanza a la municipalidad utilizar, por ejemplo, la eutanasia como método de control. Se pueden hacer campañas de esterilización de los animales, pero no eutanasiarlo. Gracias por ver el video.